Suman 14 muertos luego del enfrentamiento entre pobladores del municipio de Texcaltitlán, Estado de México, y presuntos integrantes de la familia michoacana. La gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, acompañada del secretario de Seguridad y el fiscal general del Estado, detallaron las acciones a implementarse y la cronología de hechos previo al enfrentamiento, donde fallecieron 10 delincuentes y 4 residentes de la comunidad de Texcapilla. Jueves 7 de diciembre, previo a la confrontación, La Serena recibió varias denuncias en la que se reportaba la presencia de personas armadas, exigiendo cobro de piso a delegados de comunidades cercanas a Texcaltitlán. Viernes 8 de diciembre, el caos en esa comunidad comenzó cerca de las 12.15 de la tarde. Se reportaron balazos en las inmediaciones de una primaria. Ahí, pobladores armados con palos y machetes hicieron frente a los delincuentes, quienes a pesar de estar armados, se vieron rebasados por los colonos. Alrededor de las 14.50 horas, se reportó el traslado de dos heridos a hospitales cercanos, mismos que después fueron sustraídos por un grupo armado. A las 15.20 horas, arribaron las fuerzas de seguridad estatal, la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para tomar el control de la zona, mientras que peritos realizaban trabajos de investigación. El temor en la población permaneció y cerca de las 23 horas, se reportó el supuesto reagrupamiento de integrantes de la familia michoacana, supuestamente, para atacar en represalia. Sin embargo, según informaron las autoridades, se desplegó un operativo especial y no se detectó la presencia de ningún grupo criminal. Por ello, la gobernadora del estado pidió que las fuerzas federales permanezcan en la zona y que se refuercen los protocolos de reacción de las policías locales. En tanto, la Fiscalía detalló que entre los delincuentes fallecidos se encontraban tres sujetos que figuraban como objetivos principales. Uno de ellos fue identificado como el payaso supuesto líder de dicha organización delictiva en el sur del Estado de México. Con uno, Uriel Calderón.